Hola a todos, soy Ernesto y en esta ocasión les quiero mostrar un video donde podemos descargar el SketchUp 2016. Esta será una serie de videos para ir enseñándoles desde la instalación hasta el uso de las herramientas. Aquí en esta página que les dejaré la liga en la descripción del video podemos descargar el SketchUp 2016, así como el Vray 2.0. Este programa yo no lo utilizo porque no lo necesito para lo que me dedico. Aquí en esta parte podemos ver las especificaciones de los requerimientos de la máquina y las instrucciones para descargar e instalar el programa tanto en 32 bits como en sistema operativo de 64 bits. Bueno ya que está instalado el programa les va a aparecer este icono en el escritorio, le vamos a dar doble clic y esperamos a que se inicie el programa por primera vez. En la ventana de bienvenida vamos a ver la opción aquí arriba a la derecha de elegir plantilla y aquí abajo está la lista con todas las opciones que SketchUp tiene para los diferentes trabajos que se pueden realizar. Aquí vemos enlistadas diferentes opciones, puede ser en metros, en pulgadas, en pies, en milímetros, para carpintería, para arquitectura, etc. Entonces en mi caso yo escojo la que es en milímetros, proyectos de carpintería, esa es la que hasta el momento me funciona bien. Aquí ustedes pueden escoger la que más se adapte a sus necesidades. Ya que tengamos elegida la plantilla que vamos a utilizar, le damos clic en el botón inferior derecho donde aparece la opción empezar a usar SketchUp. Aguardamos un momento a que se abra el programa por completo, primeramente aparece esta ventana que es en sí la ventana de inicio del SketchUp y posteriormente en el centro nos va a aparecer los ejes de trabajo. Listo, aquí ya podemos empezar a trabajar con las diferentes herramientas y opciones que tiene nuestro programa. Como ven aquí, ya nos aparecen las herramientas de trabajo. Acá abajo tenemos la cinta de tareas o la barra de tareas. Aquí arriba las herramientas básicas que es archivo nuevo, abrir un archivo existente, guardar un archivo. Estas opciones hasta que no empecemos a trabajar no se habilitan, que es cortar, copiar y pegar. Luego tenemos las opciones de deshacer la última acción, rehacer la última acción, opciones para imprimir. Aquí tenemos la otra opción de vistas, vistas superior, inferior, de costado, etc. Ahí les vamos a ir explicando cada una de las opciones. Este lado es la persiana de tareas que estamos utilizando y del lado izquierdo vamos a tener las herramientas principales. Aquí están, por ejemplo, las capas de trabajo. Tenemos los materiales que estamos utilizando o que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Y tenemos el esquema. Más adelante vamos a ir platicando cómo se utiliza cada una de estas persianas que se abren del lado izquierdo. Y acá tenemos este que es el campo de herramientas. Lo voy a borrar, tanto la persiana como las herramientas, para explicar cómo se instalan en dado caso de que ustedes no las tengan habilitadas. Primeramente vamos a ir a la opción herramientas. No, perdón, no es en herramientas, es en la opción ver, barras de herramientas. Aquí está, ver, barras de herramientas. Aquí le damos clic y nos aparece el listado de todas las herramientas que tiene el SketchUp disponibles. En mi caso, como les comentaba hace un momento, yo nada más utilizo vistas, que son estas casitas que están aquí. Y tenemos el conjunto grande de herramientas. Son las únicas que vamos a palomear, porque con eso es más que suficiente para los trabajos que yo realizo. Entonces, cerramos aquí y esta la vamos a acomodar del lado izquierdo. Un poquito, a ver, un poquito más abajo la ponemos. Ahora sí, tenemos las vistas, yo las pongo aquí arriba. Ustedes pueden acomodar las herramientas como mejor les funcione para sus actividades. Y de otra forma, aquí vemos la opción de mostrar bandejas. Tenemos aquí las diferentes opciones que pueden estar habilitadas. En ventana, bandeja predeterminada y mostrar bandeja. Bandeja predeterminada, mostrar bandeja. Ahí aparece. Así es como yo trabajo el SketchUp, con estas opciones habilitadas. Y, bueno, aquí la bandeja la podemos ocultar con la crucita. Recuerden, ventana, bandeja predeterminada, mostrar bandeja. Y tenemos esta opción de esta chinche o un pin. Aquí, si lo habilitamos, queda la bandeja clavada ahí en la orilla. Y si la deshabilitamos, se oculta cada vez que nos retiramos. Si queremos verla, nos acercamos otra vez a la orilla. Aparece, podemos trabajar sobre el menú. Y cuando la retiramos, desaparece. Es una buena opción cuando las pantallas son un poco más chicas. Pero a mi gusto, pues yo la dejo clavada para que tener las herramientas siempre disponibles. Ahora sí, vamos viendo cada una de las herramientas de nuestro conjunto grande de herramientas. Esta opción es para seleccionar. Vamos a seleccionar las piezas o los dibujos que nosotros vayamos haciendo en nuestro diseño. Para entrar a esa opción, presionamos la barra espaciadora y se habilita. Tenemos la cubeta y tenemos el borrador. La cubeta es para pintar nuestro trabajo. Aplicarle materiales que nos aparecen aquí a la derecha. Entonces nosotros escogeríamos el material que necesitamos y lo aplicamos sobre nuestro diseño. Después tenemos el borrador. Este lo habilitamos con la letra E de nuestro teclado. O nos posicionamos sobre él y damos clic con el mouse. El lápiz lo tenemos para hacer líneas rectas. Y entramos con la letra L. Esta otra es para hacer líneas a mano alzada. Tenemos la opción de rectángulo. Esta herramienta la habilitamos con la letra R de nuestro teclado. Son accesos rápidos que podemos ir utilizando para cambiar de herramientas sin necesidad de mover el ratón hasta el conjunto de herramientas. Vamos a habilitar la herramienta borrador con la tecla E de Razer. Y podemos borrar, como ven, una parte de nuestro dibujo. Aquí es una sola línea, una sola línea, pero en el rectángulo está compuesto por cuatro líneas y una superficie. Por eso es que solo se borró la línea horizontal. Con la letra C entramos a la opción de círculo. Podemos dibujarlo desde el centro del círculo hasta la orilla. Aquí en la parte inferior derecha podemos ver el radio de nuestro círculo. Ahora verán, también podemos poner un polígono, que ahí al lado de la herramienta de círculo está el polígono. Aquí en este caso el polígono tiene seis lados. Como podemos ver es un hexágono. Seleccionamos con doble clic toda la figura, tanto el contorno como la superficie. Ahí seleccionamos la pura superficie y ahí seleccionamos el puro contorno. Si le damos doble clic, se selecciona toda la figura. Aquí en información de la entidad podemos ver que la figura está en la capa cero. Si seleccionamos la superficie, aquí nos dice cuánta área tiene, obviamente en milímetros cuadrados. Dos millones y cachito de milímetros cuadrados. Y si seleccionamos el contorno, aquí nos va a aparecer cuántos lados tiene. Entonces nosotros aquí podemos cambiarlo a ocho lados y ya nos daría la figura que nosotros estamos necesitando. Vamos a las herramientas de arcos. Tenemos este que es el arco de tres puntos. Nosotros vamos a seleccionar el primer punto donde queremos que esté el eje de giro de nuestro arco. El segundo punto es donde inicia el arco y donde termina el arco. Aquí podemos poner, recuerden, primero el eje de giro, el punto inicial del arco y el punto final del arco. Vamos a la siguiente opción que también es de tres puntos, pero con la diferencia que seleccionamos el punto de origen donde queremos que inicie nuestro arco, donde queremos que termine nuestro arco y nos vamos al centro para estirarlo. ¿Hasta dónde lo vamos a estirar? Pues hasta donde nosotros lo necesitemos. Tan poco o tan lejos del punto de origen hasta que esté como nosotros queremos. Al soltarlo se crea la superficie que llena todo ese arco. Aquí tenemos otra opción de arco, una opción más. Es el punto de origen, el punto desde dónde va a estar girando como un diámetro y dependiendo qué tanto lo estiremos, pues va a ser la forma que va a ir agarrando, ¿no? Como un Pac-Man o lo que necesitemos. Igual nosotros podemos seleccionar cuántos lados va a tener si nos vamos a la opción, igual que como lo cambiamos en el polígono. Estas opciones de arco solo nos hacen el contorno del arco, miren. Aquí vamos a poner otro arco más. Las tres opciones que hemos visto solo nos dan el contorno del arco. Aquí soltamos y ahí está solamente el contorno. Y esta última opción nos da el arco, pero como superficie nos va a rellenar el arco. Así como si fuera una rebanada de pizza, es el eje de giro. El punto de origen, el punto final y al soltar se rellena. Se hace la figura rellena, ¿no? Ya con la superficie que cubre ese arco que acabamos de dibujar. Bueno, por lo pronto hasta aquí dejamos el primer video en donde pueden descargar para instalar el programa SketchUp 2016. ¿Por qué escogí esta versión? Porque no requiere mucha potencia de nuestra máquina. En máquinas que no tienen tanta capacidad de gráficos, la podemos instalar sin ningún problema. Esperen el próximo video, donde explicaremos el siguiente bloque de herramientas para seguir trabajando con SketchUp 2016. Muchas gracias por ver.